Estamos demasiado acostumbrados hoy día a ver en el cine revoluciones, guerras, asaltos y asonadas, todas esas espectaculares violencias, en fin, donde la bestia humana ruge. Pero quien solo en el cine las haya visto mal podrá, pienso yo, imaginarse la sencillez estupenda con que la realidad se desenvuelve cuando, por desgracia, le toca a uno, como a mí ahora, presenciarlas de veras. Transcurrido el tiempo, acontecimientos tales serán, sin duda, admiración de las generaciones nuevas. Y el que los ha vivido pasará a sus ojos, sin otro motivo, por un héroe. En cuanto a mí, desde luego renuncio a semejante gloria y me aplico a preparar este relato con el desengaño de la pura verdad. Instalado siempre en mi sillón de ruedas, testigo de tanto y tan cruel desorden, aquí estoy, en medio del torbellino, sin que hasta ahora, hasta el momento, nadie me haya molestado. Si mi invalidez sigue valiéndome, si acaso no se le ocurre todavía algún mala sangre, divertirse a costa de este pobre tullido y meterme de un empujón en la grotesca danza de la muerte, es muy probable que lleguemos al final y pueda contarlo. Porque esto ha de tener un final y será menester que alguien lo cuente.